Posteriormente el día sábado egreso a mi domicilio, pero aún con apoyo de oxígeno, ya en menor cantidad, pero aún con el apoyo de oxígeno, nos dieron instrucciones de cómo es que debíamos de seguir el tratamiento. Aún así, como fui a una clínica regional en un inicio, ellos me llamaban constantemente para saber cómo iba siendo mi recuperación del diario y posteriormente cada semana. Obviamente te tienes que separar de tu familia, de tus hijos. Estuve sin mis hijos cerca de un mes. Entonces, posteriormente ya hasta hace poco ya pude estar con ellos. Familiares cercanos llegaron a fallecer. Entonces, es muy traumante esta enfermedad y yo creo que a lo mejor hasta nos deja con impotencia porque no nos podemos a veces despedir de nuestros familiares más cercanos. La impotencia porque no puedes vivir o tener tu duelo como todas las demás personas, por no poder salir y con el riesgo de poder contagiar a más personas. El día que ingresé al hospital, recuerdo que llegué y mi intención era regresar a mi casa. Siempre tuve la esperanza de regresar a mi casa. Siempre tuve la esperanza y gracias a mis compañeros y gracias a Dios, pude regresar a mi casa y con mis hijos y con mi familia.